Cada vez fui contigo Te denubla la cabeza, estoy ansioso Por tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada Desacude la paciencia, es hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos Si te respiro De cada uno de mis foros Porque te amo De uno y de todos los modos Me espera los novios, su cariño No me entorno Porque te amo De uno y de todos los modos Que tu me quieres Que tu me quieres Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Te quiero pedir una cosa Te respiro En cada uno de mis foros Porque te amo De uno y de todos los modos Porque te amo De uno y de todos los modos De uno y de todos los modos El novio puede besar a la novia Novia Tienes que besar por el novio Beso Beso Yuyuy Oye, fuerte el aplauso para los novios Un temita bonito que por ahí nos pidieron Oye, espero que ese día sea maravilloso